Bueno, la verdad que sí, afecta como le afecta a toda comunidad chica. Nosotros, con 900 habitantes, por ahí el dinero anual que se recibe de este fondo sojero son alrededor de los 240.000 pesos. Cuando nosotros asumimos en diciembre, ese dinero lo fuimos acumulando, no se gastó. Y hoy, con algo de recursos propios, más ese dinero que nos entró de fondo sojero, bueno, lo pudimos guardar para comenzar y dar casi por finalizada la obra de la construcción de nichos en el cementerio. O sea que, si bien es un volumen de plata muy chico del cual se recibe, que son 240.000 pesos por año, pero bueno, nosotros al no usarlos, pudimos por lo menos, vamos a concretar esta obra que arrancamos el mes que viene con la construcción de 48 nichos. ¿El problema es el año próximo que ya no están mal estos 240.000 pesos? El problema es el año que viene, sí, tal cual. Siempre haciendo números así muy por arriba, nosotros tenemos un distrito de 10.900 hectáreas, de las cuales más o menos, a vuelo de pájaro, tenemos unas 7.500 hectáreas que son sojeras, o que la gente sembró, el productor sembró soja, y sacando un cálculo así muy rápido del año malo que hubo a un promedio de 20 quintales, son 15.000 toneladas que se van de nuestro pueblo, de nuestro distrito. ¿Esto significa en dinero cuánto? Cerca de los 120 millones de pesos, sí. ¿120 millones de pesos se van de acá, en camiones, al puerto? Exactamente. Algunos se van a la retina del productor y otros la retina del Estado. Exactamente, sí, sí, pero es el dinero más o menos, es la cantidad de cereal que se va al puerto. Imagínate que nosotros estamos recibiendo 240.000 pesos al año, de los 120 millones que se van, es una uña, es muy ínfimo, pero bueno. Es proporcionado. Es proporcional, exactamente. Y es lo poco que reciben, ya no lo van a recibir más. No lo vamos a recibir más. Así que bueno, hay que lamentablemente ajustarse a algunas situaciones que por ahí nosotros no las compartimos, porque digo, a ver, no las compartimos por el hecho de que si ese dinero realmente se retiene por algún motivo en especial, pero no que se lo quede Buenos Aires. O sea, a lo que voy es que estamos en contra de que se termine el federalismo, porque de esta manera los pueblos y las ciudades del interior, que realmente somos los que producimos este cereal para el sustento de un país, bueno, nos lo sacan y no lo vemos más. Entonces bueno, estaría bueno que realmente se revea la situación, como nosotros, hay muchas, sobre todo en ciudades más grandes, que el dinero es millonario. Entonces, bueno, realmente la situación es compleja. Se reunieron con el gobernador, muchos presidentes comunales, intendentes, tuvo la posibilidad de participar. ¿Qué es lo que se ha dicho en base a eso? ¿Son optimistas en cuanto a que se revea la medida o ya la dan como perdida? Nosotros nos reunimos la semana pasada con Pablo Farías, nos reunimos con Saglione y con, estaba también Carlos Torres, de municipios y comunas. En varias comunas del departamento y de otras localidades también, en Santa Fe, y bueno, nosotros los del espacio del Frente Progresista, por ahí, o sea, se planteó la situación de que, a ver, si realmente se retiene ese dinero, que lo retenga Buenos Aires, obviamente que uno está en contra, pero entonces exigimos de nuestro espacio también que si ellos se guardan, si el Estado se guarda el dinero, que nosotros como provincia, que se nos saque la retención a la soja, porque es lógico, es lógico, a ver, que vamos a zapatear todos, ¿entendés? Pero bueno, son decisiones de los pesos pesados de la provincia, no de nosotros los presidentes de comunas, que por ahí somos las voces menos escuchadas, en el sentido de que somos los menos por ahí. Así que... Bien, con un poco de sinsabor esta medida. Sí, 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 tal cual. La última, charló con la gente de campo, la gente de campo ve con preocupación este tema o dice, bueno, a mí me lo están sacando, si se lo queda el interior, se lo queda Buenos Aires, lo retiene el gobierno, bueno, ya es una historia que a mí no me incumbe demasiado, o manifiestan también la preocupación, porque no se recibe algo de lo que tantos ellos producen y tantos dan. Claro, no, no, es que existe la preocupación por esto mismo, porque, o sea, lo que nosotros recibimos es tan chico, es tan chico de todo lo que se llevan, que por eso digo, existe esta preocupación, que en números tendríamos que recibir muchísimo más, estamos, Distrito Gélez, simplemente son 7.500, 8.000 hectáreas que se siembran de soja solamente, entonces estamos a años luz de lo que recibimos. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, tenemos que lamentablemente agachar y, no sé, esperemos de tener una pronta solución. Nosotros aquí en la localidad, te vuelvo a repetir, el 80% de la economía la genera el campo y tuvimos un año malo, malo de sequía, así que, bueno, tratamos de llevarla adelante a pesar de las dificultades y la falta de volumen, por ahí que es lo más complicado. ¡Gracias!